estamos en vivo dímelo, 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 dímelo el lujo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga estamos super contentos porque ya podemos saber cuando es que puede más o menos salir el juego de Pokémon Master para Android, para lo que es iPhone así que vamos a ver, voy a dejar en la descripción del vídeo el link donde ya te puedes registrar ya se confirma la fecha para este juego que estamos esperando verdad, de forma muy 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 emocionada y está aquí, aquí está lo que es la imagen de Pokémon Master donde dice que el jueves 29 de agosto podría ser la fecha ¿por qué digo podría? porque sabemos que muchas veces cuando uno hace el pedido anticipado para iPhone o para Android sabemos que puede cambiar la fecha antes o después ha pasado, ha sucedido, ya ustedes lo saben con algunos videojuegos que ya hemos jugado o con algunas aplicaciones móviles que ya hemos, verdad he trabajado aquí en este canal que de momento hice una fecha y de momento se anticipa como pasó con Dragon Ball Legend como también sucedió con lo que es Might and Magic Elemental Guardians, o sea, ha sucedido o posiblemente en esa fecha de finales de agosto podría estar lo que es Pokémon Master ya ellos muestran lo que es imágenes tanto para Android tanto para lo que es iPhone aquí podemos ver imágenes de los trainers ya vemos que también en su cuenta de Instagram de Pokémon Master ellos están lanzando lo que son los trainers con los Pokémon ya sabemos que hay dos trailers muy importantes de este juego hay dos trailers muy pero que muy muy importantes de este juego y sobre todo podemos ver que se está enfocando mucho en lo que son los entrenadores algo que también se están enfocando mucho en los trailers es lo que son las imágenes del modo de batalla que sería 3 contra 3 que eso ya lo vimos en ese primer trailer en ese primer trailer lo vimos yo quiero dejar saber algo bien claro quiero dejar saber aquí y es que este juego si es algo interesante por el hecho de que será un gacha game un gacha game al estilo Summers verdad, al estilo Epic Seven o sea, es un juego que nos va a mantener ahí hay que ver hay que ver cómo va a ser la relación del público ¿de qué es Pokémon? es Pokémon ¿de qué es Pokémon? es Pokémon sale en agosto sale en agosto por lo menos en mi país, en Puerto Rico es ya inicio de clases a diferencia de cuándo salió Pokémon GO que Pokémon GO salió para el 7 de julio en 2016 de fecha de Puerto Rico que luego tuvimos dos semanas que no se pudo jugar porque el servidor estuvo apagado y luego entonces se pudo jugar luego dos semanas hay que ver cómo va a funcionar aquí cómo va a ser también el impacto mediático de lo que es ¿verdad? como diría el Pokémon Master cuánto va a ser el impacto mediático porque ese impacto mediático que ellos tengan es como también va a funcionar no sé si ya prepararon lo que son sus sus servidores ¿verdad? yo sí voy a decir una cosa si es para el 26 como dice esa fecha 26 de agosto o 29 perdón 29 de agosto jueves 29 de agosto va a ser un palo palo palito de hecho hago un paréntesis que esa fecha tenemos ya compromisos ustedes saben con otro videojuego posiblemente no estemos en casita posiblemente estemos de viaje así que estaríamos grabando de forma casera como decimos lo que es el inicio de el Pokémon Master aquí vemos imágenes que dice que hasta que tú creas tu equipo tú creas tu propio equipo aquí hay imágenes estas son las imágenes que ya están en el App Store y en el Google Store o sea tanto para Android como para iPhone aquí están las imágenes que podemos ver así que ¿ves? como ustedes pueden ver imágenes de todo aquí está esta imagen bastante pequeña a ver si la podemos agrandar ahí un momentito ahí estamos ¿ves? o sea ahí está ya esto es esto es inminente dice jueves 29 de agosto ahí estamos podría cambiar vuelvo y digo esto puede ser entre paréntesis pero ya puedes descargar ahí el juego con Red en la portada estamos viéndolo ahí este déjame saber que tú piensas voy a dejar el link déjame saber si ustedes van a descargar este juego o van a hacer la previa y bueno ya tú lo sabes mi amigo mi amiga vamos a meterle Sandunga Pokémon Master estamos bien pompeados llévatelo Luli chau 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 chau